Bueno, si es hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en Xiaomi MixFlip Para usar dos aplicaciones a la vez en tu dispositivo hay que abrir una de ellas, una que tenga esta opción, por ejemplo Chrome Luego, bueno, esperamos Y luego hay que deslizar el dedo hacia arriba de esta manera Bueno, si pulsamos, no, en este caso hay que deslizar el dedo hacia arriba y colocar la aplicación aquí Luego pulsamos aquí una vez la aplicación para ponerla en ventana flotante Y luego mantenemos presionados los tres puntos, pulsamos los tres puntos Y seleccionamos de aquí una de estas opciones, aquí pantalla dividida Aquí ponemos la aplicación arriba, aquí más abajo Bueno, y luego seleccionamos otra aplicación, por ejemplo mensajes Y ya está, ya podemos usar ambas aplicaciones a la vez Si quieres salir del modo pantalla dividida, mantenemos presionados los tres puntos aquí en el centro Y deslizamos, bueno, en este caso, no Mantenemos presionada la barra aquí Y bueno, ahora deslizamos el dedo hacia arriba o hacia abajo Así podemos cerrar las aplicaciones Bueno, ponerlas en la pantalla completa Y así, como ves, luego podemos cerrarlas desde aquí Y ya es todo Muchas gracias por ver el video Te intercomentaré abajo Y suscribirte al canal Hasta luego